¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show El día de hoy le estamos grabando un video perro, como ya vieron en el título ¿Qué te pasa amigo? Fue algo imprevisto, eh, guarden silencio por favor, estoy grabando Fue algo imprevisto que, la neta, a ver cómo nos sale Pero, ocupo que también estén de acuerdo acá, la racita de este lado ¿La ves? ¿Se van a calar siempre? Dile, diles ahí ellos y diles ahí Es que, amigos, fíjense bien, ¿no? El motivo de este video es porque ahorita nos reunimos Y estábamos haciendo, pues, una planeación, ¿verdad? Nada más que nada de unas cosas que traemos aquí, unos proyectillos Por si no lo saben, somos Don Proyectos ¿O cómo? Siempre, Jarios Sí, son muy empresarios, de la chica Bueno, el caso es que se nos hizo noche, plebes Y entonces, estamos platicando aquí Le digo, eh, güey, dice Crisán, ¿estaría chilo hacer un video ahorita? Pero, pues, ¿de qué? Y, pues, amigos, el video se trata del que se duerma, pierde Entonces, Crisán está diciendo, ¿estaría chilo hacer ese video? Pero, pues, es que a mí se me hizo feo Diciste, güey, hay que seguirle, hay que darle Pero, pues, es que también son mujeres, güey No, pero... ¿Y sabes que nosotros somos demás? ¿Qué? ¿Qué tienen? Mira, lo que pasa Tenemos rato que no metemos a nuestras parejas a los videos y todo eso Entonces, quisimos hacerlo como que En este video se amerita la ocasión Después de la plática tan amenua, tan atenua, tan no sé qué más Que ahorita, entonces, dijimos Pues, hay que colaborar en familia, pues, es lo bonito Convivir en amor, en armonía Entonces, ¿qué? ¿Se jagan o no? No, antes de yo comer ¡Primero terminé de comer! Primero terminé de comer ¿Qué te he dicho? Yo sí Yo no te mire mal ¿Qué te he dicho? Pero los buenos modales, eh La huella me salta la boca Le sales, sacar el café Tú come, tú come Sí, como ustedes coman Dale un vaso de limonada para que se le bajen las delgichas Amigos, pues, quédense a ver este video Porque el que se duerma, pierde ¡Ahora! ¡Ay, güey! ¡Siento igual plástico! ¡Y! ¡Tanto se le está viniendo el a ti! Amigos, quiero hacer un pequeño paréntesis Antes de... Un paréntesis Antes de continuar el video Que todo el chileo anda haciendo paréntesis Tú oye Es que tiene que... Tiene que ver, pues, a la presencia del paréntesis Y, pues, amigos Este paréntesis es para explicar Qué es lo que estamos haciendo aquí Ya expliqué que estábamos en una reunión ahorita Entonces, pues, el video es Para los que no saben de qué se trata Es el que se duerma, pierde O sea, el que se llegue a dormir Ahorita son aproximadamente... ¿Qué horas son, güey? ¿Ya es la una o todavía no? Son... Las 2 con 4 minutos Las 2 con 4 minutos Se nos llegó la noche Son las 2 con 4 minutos, plebes Y, pues, entonces decidimos este video Entonces, el que se llegue a dormir Para los que no saben cómo está el rollo de este video Es que tenemos luz verde De hacerle lo que quieran Rasurarlo, depilarlo Y hacerle lo que sea Era lo mismo rasurarlo, depilarlo Bueno, hacerle lo que sea, plebes Entonces, pues, quédense a ver este video Porque se tienen que ponerme un machín Y, pues, también hacer otra cosita, güey Otro paréntesis Otro paréntesis Otro paréntesis, güey Son paréntesis Porque es que la gente, güey, va a decir Estia, ahorita salían todos Y la cámara se movía, güey Lo que pasa es que tenemos un robot Que se mueve Y identifica el rostro Y por eso Sí, sí No, hay una persona que está Trabajando acá con nosotros Nuestro compa Ramón El camarógrafo de las estrellas No nos importa El robot que se avienta Chavo Plebes, pues, este vato Nuestro compa Ramón Es el que nos va a estar ayudando En los próximos videos Ya de aquí para adelante Entonces, pues Esperemos que les caiga bien Nuestro compa Ramón Y ahí va a estar saliendo seguidito En el canal Y, pues, sin más que decirles Comencemos con este El que se duerma Pierde El yo se está cagando O meando No sé Se metió al baño ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo? No, güey No, güey No, güey Pa' que caga, güey También el que caga pierde Así se llama este video también No mames Dime que es esa madre, güey No te, la Yaren me dijo Que no mancha Ahorita que salga todo pinto De la playera Es que tenemos que hacer algo, güey Como no te quieres dormir todavía Es que está lila Porque nada, yo me pinté el pelo No, güey Es que se trae playera blanca Que salga todo manchado ahorita La sigan viendo a ver cómo sale el baño La Yaren se pinta Y bueno, amigos, pues Algo de lo que vamos a estar ocupando En este video Algo de los castigos No necesariamente va a ser nada más esto Podemos usar cosas Que se nos vengan a la mente improvisada Pero parte de es Que el que se duerma Puede terminar Pintado Puede terminar Lleno de talco O si hay uno que otro Que duerma con la boca abierta Pues Se puede comer un huevito ahí Yo duermo con la boca cerrada Ah, la Yaren O puede terminar No sé Pegado con todo Pegado al techo Imagínate, pegado al techo Eh, güey Que la manezca ya No, espérate La Yaren, güey Siempre duerme así, güey Ah, qué panche Así duerme Así duerme Mira Espérate, güey Yo aquí tengo una foto, güey En el celular No la voy a mostrar La voy a poner ahí A la vez Y ahorita la foto Bueno, ahí la vamos a poner la foto Para que miren Como duermela Yaren Cuando me tomaste fotos No vas a ver A que el Christian te gana A que el Christian te gana ¿Cómo duerme, Christian? Venimos, está exhibiendo Como duerme Venga, ¿qué? Venimos El que salgo pierde Eh, güey Neta que ya me panzurré Tanta coca, güey Pero no me quiero O sea No es obligación Que te tome No, es que no me quiero dormir, güey No me quiero dormir Y el chaval Que no se quiere dormir ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves hasta dónde lleva La coca de Yossi? ¿Qué? ¿Por qué no se quiere dormir? Dice Tiene tres litros Lleva dos litros de Yossi Ya lleva dos litros No, pues sigan viendo ¿Por qué? Entonces, va a ser huevo De lo que teníamos a la mano Sí, sí, sí Ah, como puede ser eso No sé Sobre la marcha El que se verba Y se presta No, este se presta Para otra cosa Ya sacamos otra cosa ¿Pero qué va a ser con el talco? Ah, pues talco ahí Como si se duerme No sé Es bañado con talco ¿Usted tiene que saber Que se rasuró el Yossi con esto? El rastri usado El rastri usado Porque el Yossi se rasuró Hola Eh, güey Yo cuento mal Me rasuró el niés, güey ¿Usted sabe qué es el niés? El niés De este niés Sí, el camino Pues de rancho a rancho La vereda Les apuesto Ah, ok Les apuesto Estoy un pedazo de cilantro No, les apuesto Un viaje donde quieran A que yo no me voy a dormir Va a ser la primera Que va a caer No, no me voy a dormir, güey No me voy a dormir Apostamos La apostamos La apostamos La metemos billetillo 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 Tengo unos 20 pesillos Me vine, me vine lisa Ahí le dan pastillas Para dormir Para que se duerman Y yo pido masa Arre, dale No, eh Véate Tú ni estás jugando Yo pido Para el favor Si se duerme Aquí estoy yo No, está bien, está bien Está bien Ustedes comentan ahí Si también el editar Si te duermes, güey, caminas Así que ponte Pero si no te duermes Te llevamos a masa Yo no juego, soy un robot Así que sigan viendo Porque ya les mostramos Parte de lo que podemos hacer También aquí anda un gato El que además Se lo podemos meter Por el fútbol Así que Sigan viendo Porque esto se está poniendo bueno Ya andamos como que Ya los tembélé Ya, ya tarde Ya noche Entonces Yo voy a agarrar más coca Si, si Pónganse a hacer Sus actividades Todo sea por no dormirse Así que Sigan viendo A uno Amigos ¿Estás escuchándome? Son casi las cuatro A la mañana Caray Jamás hablé con una serpiente Y tú Bueno ¿Sueles hablar con la gente? Grábala Grábala Ahí naciste ¿Lo extrañas a tu familia? Entiendo Además con la gente ¡Vamos con la comida! ¿Vamos con la comida? ¡Vamos con el amigo! ¡Vamos con la comida! ¡Vamos con la comida! Te amo Vamos a esperar, ahorita viene como que aquello se despierta, vamos a despertar, vamos a ver si se despierta, vamos a ver que hace, sigue olvidando. Una hora después. Se pasaron de lanza, la neta. La llave, dale, dale. Pero ¿por qué a mí? ¿Para qué te duermes? La neta, si piensan que me voy a dormir, estoy equivocado. Me están jalando los pelitos. A la vez, tira, wey. Se le ve cuando me cuesta. Se pasaron de lanza, ¿por qué no más a mí? No, yo no me voy a dormir. No, pues no estaban haciendo nada. Yo te ayudo, yo te los quito. No, ve, ve. Venga, te vayas. A la Biblia te tengo pegado, wey. No, yo sí te pasaste, me va a doler bien feo. No, ay, ay, ay. Dale, 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 dale. No. Quítatelo, sí puedes, sí puedes. Ay, amor. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Me parece el olor de mis pieles. Sí. Me parece re tiriana. Me echamos un chingo, se mató. Hey, wey, se pegó al plástico. Y gato, se le está viniendo la piel, wey. No va a la virgen. Ay, la madre. Esto está poniendo mejor de lo que pensamos. Y yo no me duermo a la vez. Ella le adquiere su juicio, dice. Traigo ganas de ver Harry Potter. Ay, no, yo sí. Vas a ver, vas a dormir ahorita. Walser, 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 amigo. La pielecilla, la pielecilla. No manches, wey. La pielecilla, wey, Walser. Oigan, no me duermo. Mira, mira, mira. No, hombre. Me hicieron mudar a huevo. No. Oigan, no me duermo. Ehhh. No la metas de ver. No la metas de ver. Estoy despierta todavía. Estoy despierta, wey. Le estaba diciendo que si que le ponía, wey. No, 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 mame. Estoy despierta. No, yo estoy despierta. Exactly, wey. Les dije que me iba a tomar un café y me quise, no lo pienso todavía, todavía. Le hubiera dado, si va a lo que sea, a un rayón, si. ¡Escuché! Y me dio olor, quién sabe qué chingados me iban a poner. Sí, pues me he hecho madre. Voltear a los poquitas, a la sofá. Ya estás cayendo. Venga, venga, venga. Preparan agua con jabón. ¿Agua con jabón? Oh, no, no, ya sé. Y es la condición, ¿dónde lo dejó con el que me amarró el Cristian? Está arriba de la... Ahí ya está, espérame. Sí. ¿Te vas a cagar, la cagar? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Me cachó, la cagar. No, güey, ya te vamos a pintar, la boca. No, güey, no, güey. Te íbamos a rasurar, güey, pero nos arrepentimos, güey. Porque te despertaste, pues. ¿Para qué te quedas dormido, pues? Escuela, chingos. Sí, güey, te íbamos a rasurar y no sé, no, no, no sé. No, no, no. Pues, tí, esa era la idea, pues, pero te despertaste, ni pedo. Y según, según tú, quizás, se quedó con la cámara para que no, para que, para que se uno grabara. Eh, güey, valió rollo. No, no te lo... No, güey, no, güey. Valió rollo, güey. Tengo con mi p... Vamos a ver Vamos a ir con la piedra, no voy a hacer río. ¡Aliviándote! ¡Eeeeh! ¡No estoy contundada! ¿Pa' qué estás enferme? ¿Sacan la tarjeta para ponerme una? ¡Ya! ¡Ala! ¡Escucha! ¡Ala! La que no se iba a dormir, la que no se iba a dormir. ¡Lelizame, Lelizame, Lelizame! ¡Mamá! ¡Eso sabe! ¡Eh, me ha dejado cochinera, taco en el cuarto! ¡A ver! ¡Yo no me olvido, no me olvido nada! ¡Plebe, ya! ¡Hasta aquí que no me olvido! ¡No! ¡Hasta aquí! ¡No, no! ¿Qué hora, Soña? Ya son casi las cinco, pero no mame, ya duérmense. ¿Ya hace una hora? Cinco para cinco. Cinco para cinco. Ya ves. ¡Ya, wey! O sea, justamente que me vine todo de negro. Y de Justin Bieber. ¡Ay, cortame el palco, por favor! Vale, ok, wey. Estaba yo así dormido aquí. Y había agarrado el rastreo y dije, le voy a tomar la ceja, le voy a tomar la ceja. Y en eso sale la Yare y dice, la Kenia, la Kenia y este estúpido abrió los ojos a la bestia. Ay, perdón. Yo también no sé cómo me puedo poner a confiar en a Yare. Ya le pegaron los dedos y no dijiste nada. Ah, pero a mí me silenciaron. Si no me quedaba callada, me iba a dar un sopapón o algo. Ramón, wecha. Espérate en la cámara, wey. ¿Tú piensas, wey, que la... Que... ¿Quién? ¿Quién crees que se va? Yo pensé que te iba a rirallar. ¿Quién crees que se va a dormir primero, wey? Bueno, ya, ya es lo que quedan, wey. La neta, la neta, yo pienso... Ramón, si te duermen, te vamos a rayar. No, wey. Mira, si quieres, píntame los zapatos, pero no me lo sé. Yo creo que el chipito va a caer, wey, la neta. No, 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 no. Ramón, no te vas a dormir, wey. ¿Por qué? No te vas a dormir porque el que tú también bajes la bola y el que se duele, wey. No te vas a dar, wey. ¿Más de caro? Por favor, vamos a ver. Como alcohol, wey. Amigos, el Cristian ya tiene rato que hizo según una muralla ahí para que no lo pudiéramos... ¿Cómo se dice? No pudiéramos pasar. No pudiéramos pasar, pues. Entonces, ahorita vamos a ver la mañana. Yo pienso que ya está dormido porque ahorita que fui al baño, pues no, no pude ni pasar ni nada, pues. Entonces estaba haciendo nada con la boca abierta. Pero voy a dormir. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Porque me las tengo que analar. Casi, lo que te sé. ¿Qué? Casi, lo que te sé. No. No sé. Creo que tú quieres. No sé, ¿por qué? ¡Me casé! ¡Por qué! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que quiso hacer que se diga el sueño bien pesado! Gué quítatelo Quítate 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 La mongue Se con el piensa que ella puso aquí Quítate Yo no sé quién va a estar Senta Tengo una idea Asco Se mamaron Aquí me cae un poquito Se mamaron Qué asco Se mamaron No, es que se mamó todo el huevo ¿A qué sabe el huevo? A huevo No mames Se mamaron Ya se me hagan suelto Y qué güey, el pura condensión no te alivianó La verga Me lo pido con el gato Me lo pido con el gato ¿Qué te lo hacen de este huevo? Asco 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 Pude con el cocinio jamón Ya pónganse aquí Eh güey, a ver qué te dice tu esposa A ver qué te dice tu esposa ahorita que llegas a tu casa güey No, pues nada, qué me va a decir A verdad yo ya le había dicho que iba a venir porque ¿Tú qué crees que le digas? No, o sea, por otra cosa pues ¿Te acuerdas de verdad? No, no me dice nada ¿Ah? ¿Qué? Bueno Hijo de la vida ¿Qué? ¿Ya te liberaste? O sea, a ver puto, te vas a tener que dormir algún día Espérate, ya se dormió, pero eso es su barrera, guacha Mira, mira, no Mira, mira, se acude, se acude Se acude, se acude a la cara con la silla Para que no le hiciera ponerle la cara No, si es todo un arquitecto este hombre La acera, la acera ¿A ver quién es? Sí, saca el estrés Ponla a calentar Dios, el Yoshi se quedó dormido Vamos a poner a calentar la acera No se despierte Cómo se tapó la cara Él tiene pelos en la panza Vamos a despilar la panza con cera caliente Vamos a calentar la acera Ya no puede comer No Vamos a esperar a que esté caliente Y ahorita ponle la panza Capaz que arranco la piel Dos horas después Pero está caliente ¿Dónde se va a poner? No me falta que pusiera portón eléctrico este amigo, ¿no? Ah, dije No, dije No, dije Yo sé que ahí estaba el bosque de la china cuando se perdió No, dije No No, dije Ya es E übrigens No, dije ajajajajajaja los pelu, ve los pelus no mames 감사합니다 mira esta mi mismo no mames No mames, con ese putazo se hizo un cerrón en la cabeza. No mames, wey. Ya te lo termino de hacer. Pero según él cubriéndose con silla en la cara, que no te ibas a dormir. Puso portón eléctrico. Le pones portón eléctrico a hielo. Poquita me lo pongo aquí. ¿Pero dónde están los otros de estos? Nomás me encontré en ese video con la gana. No, pues se te iba a pegar tú otra vez. Yo soy la gana. Ay, ya, wey, ya, 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 así, así. Así, no, ya, 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 ya. No, wey, se pasaron de lanza, wey. Ándale, yo te lo pongo, yo te lo jalo. Ay, ya arde, wey. ¿Pero para qué me haces más tú? ¿Para qué no te haces, wey? No, pues es que él también ahorita... No, yo me duermo madre, en la venta, ya. No, wey, hasta aquí me quedaba, pues ya a todos nos tocó. A unos les tocó más que a otros y... Al Ramón no, no, wey, se mamaron, wey. Al Ramón fue lo único que no le hicimos nada, wey. Al Ramón fue lo único que no le hicimos nada, wey. Al Ramón fue lo único que no le hicimos nada. Ay, Mati, ya, no me quite los pelos. Ah, la viste, ya, ven. Es su pinche máquina, wey. No, yo ya no me rato, wey. Ramón, para la otra te va a tocar a ti, wey. Para la otra tú también vas a participar. Tampar. El no va a participar más. ¡Hambre! No, sí, wey. Ya la hacía. Ay, quedó, ¿cómo lloras, hombre? Una cesárea no es nada, wey, wey. Hasta aquí la hemos dejado. Aquí no dejan dormir. Debo medar de aquí, wey, volviendo. Y bueno, amigos, yo creo que hasta aquí la hemos dejado, hasta aquí la hemos dejado, le seguimos. Ustedes, dices. No, ya, 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 ustedes lo mandan. Una meta y hacemos algo más perros. El que se arma pierde 2.0 Arre ¿Fierro? Arre ¿Cuántos likes te gustan? Y ahora sí metemos a Ramón para hacerle algo Sí, 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 sí ¿Cuántos likes te gustan? Unos, no sé, unos 30 mil a la vez 30 mil a la vez Ey, para los otros sí estás dispuesto a participar Y que te toque también No, no se pueden manchar, wey Ya se salió ahorita, en este no quiero que se manche ya No, ahorita te salvaste, pero para Mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo tú? No sabes lo que duele Tienes que dejar El cagadero que hiciste la chica Ah, acá está, mira Ahora que abrazo Te diga ¿Qué tiene? Bueno, amigo, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Si les gustó, denle like, machín, machín Que llegue ¿Cuántos te gustan? 30 mil, wey 30 mil, no vamos a pedir mucho 30 mil like Y si llega, hacemos el que se arma pierde 2.0 A la vez, amigo, wey Ah, mira No, a la vez, wey Si me cortó, wey No, no para nada, wey No para nada, a lo contrario Te hace un paro, te arranca un pedacito de panza Imagínate Si, mira, te hace un paro, mira Te hizo la licu, wey Te queda limpia Aquel, wey, está agarrando un curetino, macho Bueno, pues nos vemos en un próximo video Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos criticando que no sabemos grabar Mucho menos raper, pero no vamos a parar Los retos grabando, los eventos llenando